Y Johan Fano, pues Mariano Naranjo sin duda fue pieza clave en universitario de deporte. Recordemos pues que él estuvo de para por dos fechas de suspensión, estaba sumamente ansioso y parece que esas ansias le dieron más ganitas de mostrar un mejor nivel en la cancha porque no solo jugó bien Mariano, sino que además se anotó su golazo. Bueno, lo de Fano, alguien puede de pronto decir, Fano no jugó bien, pero no le pueden discutir que no suba la camiseta, que no se entrega. Para mí sí jugó bien, te digo, para mí sí jugó bien. Y por lo menos demostró, se encontró con el gol, que es importante para un delantero, ¿no? E hizo una dupla, ojo con esa dupla, con Raúl Ruiz Díaz. Así es. Por lo menos en este partido a Chemo, al cuestionado Chemo, que ya hablaremos de él poco más adelante, le sirvió en esta ocasión en un partido que le pudo dar vuelta, que se le complicó por el planteamiento inteligente de Roberto Mujer. Además, yo creo que lo que ha mostrado esta vez Fano, pues sin duda le está devolviendo confianza a él mismo y de hecho también a todo su equipo. Y el abracito que le dio Fano, pues al Chemo, en el momento importantísimo para el Chemo, le cayó de perilla, ¿no? Ya que el resto no lo quiere para nada, en realidad. Le hizo bien, teniendo en cuenta la cantidad de críticas que le cayeron de la tibura. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Universitario de Deportes no podía perder en casa, así que salió en busca de su segunda victoria del torneo. El plantel debía ganar para respaldar la continuidad del técnico José Guillermo Chemo del Solar. Apenas a los dos minutos, Rui Díaz intentaba, pero estaba en posición adelantada. A los cuatro, un pase cruzado de Fano para Rui Díaz, pero la pulga, que no llega. El grito de gol rondaba las tribunas. Nuevamente Rui Díaz, que en este partido estaba endiablado. Seguía complicando el arco de Jorge Rivera. AK-7 se cruza y salva al cuadro huancaíno. Sport Huancayo no se quedó atrás y de contragolpe buscó el arco crema. Sin peligro. Los primeros 15 han sido de mucha tensión, sobre todo para el hincha que no entiende por qué no quiere entrar ese balón. Pero como en los partidos se cumple la premisa, goles que no haces, goles que te hacen, llegó el primero de Huancayo en los pies de Irven Ávila. Fano se arriesga y dispara al arco. Lamentablemente pasa sobre el travesaño. El hincha se empieza a inquietar. Los cremas también sufren más de la cuenta buscando el empate. El gol merengue no llegó. Al menos no en esta primera mitad. Vamos a ver qué sucede en el segundo tiempo. La U empieza con buen pie. Morel de tiro libre dispara al arco, pero choca en AK-7 y se va al tiro de esquina. Por fin llega el empate. Fano aprovechó un pase de Rui Díaz y pone el 1-1. A celebrar con Chemo. Se ubica mejor en la cancha y complica a John Top. Sport Huancayo va en busca del segundo. Cambio cuestionado. Entra Soto, sale Reiner. De muy buen partido. Chemo se la jugó y llegó el resultado. A los 68 el Gavilán le devuelve el favor a la pulga. Y este no desaprovecha. Marca el segundo y definitivo para la U. Cuando el hincha gritaba el tercero, le marcan posición adelantada a Rui Díaz. El banco de universitarios reclama. Como en todo Encuentro Picante, empiezan los roces. Tarjeta roja para Gilden Salas y para Toñito González. Ambos equipos se quedan con un hombre menos. Para la anécdota, Piero rechaza con... ¿Con qué fue? Así terminó el encuentro. Con este resultado, los cremas suman 8 puntos y se ubican entre los 5 primeros de la tabla de posiciones.